Abandonar el hábito de fumar no es tarea fácil. Alguna vez lo he intentado, pero siempre me pasa lo mismo, que empiezo los exámenes y empiezo a fumar otra vez. Por eso es aconsejable hacerlo con la ayuda de un experto. Solo hay que solicitarlo al médico de cabecera para que derive al paciente a una unidad especializada. Una de ellas se encuentra en la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Albacete, donde el 40% de los pacientes consiguen superar la adicción durante el primer año. A lo largo de nuestra vida de fumadores, hacemos del cigarrillo un compañero que nos acompaña en un montón de circunstancias y de situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces le damos una función en nuestra vida, tiene un peso. Hay que identificar ese papel que juega en el día a día del fumador para aprender a vivir esas situaciones sin el cigarrillo. Algunos lo han conseguido gracias a terapias alternativas. Comiendo pipas. En 10 minutos y con 25.000 pesetas por hipnosis. Pero el verdadero remedio es tener fuerza de voluntad. Por eso lo más importante es superar la recaída. Hay un porcentaje, que está en torno al 50% de los que lo dejan, que sufre recaída. Pero esa recaída forma parte del proceso de aprendizaje de dejar de fumar. De media, una persona necesita en torno a 3-4 intentos para conseguirlo definitivamente. Fumar es una adicción, una conducta aprendida y una dependencia social, por lo que hay que buscar apoyos en el entorno. Los que logran abandonar el tabaco lo recomiendan. Que lo deje. Que no diga, uno, cuando como, uno al centro. No, no, no. Que lo deje. Y punto. La verdad es que uno se siente mejor en temas de salud y económico sobre todo. Porque económico se lleva bastante. Es que lo notas en todo, en la piel, en el olfato, en el sabor, en todo. Merece la pena. Más de 400 personas se han beneficiado de las terapias que imparten en la unidad de abordaje del tabaco de Albacete. Casi la mitad han conseguido superar la adicción durante el primer año.